Y hay un saludo muy especial pa' mi compa Margarito Music Y arriba Oaxaca y Sinaloa, pariente No le rasguen los huevos al tigre, no lo quieran ver encabronado Soy tranquilo, también te respeto, a mi contra les he demostrado No me dejen la mano tirante, si saludo es que soy educador Hace tiempo los vengo a tanteando, no me quieran meter zancadillas Dale, dale que cuiden los dientes, pa' que sigan comiendo tortillas Pues la tierra no es muy saludable, no se arriesguen muy cerca a la orilla Antes el tigre se mire dormido, te sugiero no le hagan confianza Porque acaso le traen un recado, pues manténganla a sana distancia Porque tiene el instinto animal, y aunque corran pelo los alcanza No mantengo mis viejas costumbres, y hago cuentas aún con manzaritas No me asusta la ciencia moderna, mis apuntes pues son con piedritas Y solito me bajo a la nueve, por si quieren verla de cerquita Les recuerdo que soy muy ladino, bien lo saben que no soy rajado Y unos cuantos que se sentían leones, son peligros que están encaulados Les cortaron las uñas muy fácil, y conmigo se pasan de helador Aunque miren al tigre dormido, les sugiero no le hagan confianza Porque acaso le traen un recado, pues manténganla a sana distancia Porque tiene el instinto animal, y aunque corran pelo los alcanza